Van poniendo unos letreros por caminos y se enteran De que soy malabujay y te juro y no te miento Que yo ni de pensamiento le faltaba tu querer No merezco este castigo y a Dios pongo por testigo De que digo la verdad y al mirarte yo aquel día Te entregué con mi alegría, alma, vida y voluntad Ay cariño para el alma de San Jaraón Por ti siete puñales yo te lavo Cuando me conociste yo era una rusa Y ahora tengo carita de dos rusa Como te estoy queriendo no hay quien te quiera Y mi pena más grande no está tu verá Me vuelve loca, me vuelve loca Y aquella palabrita que dio mi boca Ay cariño para el alma de San Jaraón Cuando me conociste yo era una rosa Y ahora tengo carita de dolorosa Como te estoy queriendo, no hay quien te esquirá Y mi pena más grande no está tú verás Me vuelve loca, me vuelve loca Y aquella palabrita, un tenero me gusta Ay, 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 la, 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 lo, hoy, tu la, 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 no Gracias.